El folclorista de Venezuela, en Italia, y su programa El Folclor y Algo Más, presenta Breve reseña biográfica de Los Morochos Figueroa Un dúo musical de intérpretes de la música llanera Conformado por Juan Carlos y Carlos Antonio Gemelos idénticos, oriundos de la población de San Jerónimo de Guayabal, Estado Guarico Hijos de José Rosalío Figueroa y Josefina Reyes de Figueroa Como buenos llaneros, desde muy chicos, sintieron la inquietud por la música autóctona de su tierra natal Lo que los impulsó a cantar en parrandas en los pueblos Lo cual dio pie para empezar a presentarse en programas de radio en San Fernando de Apure Donde hallaron la oportunidad de cantar en los sitios donde se presentaba la música venezolana En uno de estos sitios fueron vistos por David Pirela Quien para entonces era el representante de Cristina Maica Y los invita a formar parte del elenco de Cristina por un año aproximadamente Siguen presentándose en sitios nocturnos en la ciudad de Valencia y Maracay Donde son vistos por el empresario discográfico Luis Francisco Mendoza Gerente del sello Paso Real Con quien firman contrato y realizan su primera producción discográfica Dirigida por Luis Silva Convirtiéndose la canción Como me hace falta el viejo En un verdadero éxito a nivel nacional Lo que los impulsó a participar en diferentes programas de televisión Tales como A Puerta Cerrada Con Marieta Santana Sábado Sensacional El Club de los Tigritos El Show de Carolina Telenovela Morena Clara de Benevisión Vitrinas de Televen y muchos más Además han sido acreedores de diferentes premios a nivel nacional Como Águila Dorada Guaycaipuro El Conejo de Oro Ospino Dorado El Cachacero de Oro Al artista más aplaudido en las ferias de Villavicencio En el año 2002 Hoy en pleno 2024 Llenos de experiencia y madurez Saboreando los éxitos Obtenidos por los diferentes promocionales lanzados En los últimos años Entre ellos podemos mencionar La Suerte Brava Conmigo Auxílienme a mi compay Con la participación de Wilmer Tobar Voy a tomar aguardiente Y el más reciente El Mejor Cantor del Llano Un tema dedicado al Pico de Oro de Venezuela Maestro José Ali Nieves Así nos llegan Carlos Antonio y Juan Carlos Figueroa Los Morochos Figueroa Al Folclor y Algo Más ¡Bienvenidos! Biografía presentada por Fernando Venta Narró para ustedes Desde un rincón del llano venezolano Rosesti Rodríguez 1 1 1 2 1 2